Llegó en avión privado al aeródromo de Villa Rumipal, se bajó, saludó así, allá a lo lejos. Ah, y saluda, mirá. A la luna y miguel. En avión privado y todo. Claro. En un rato vamos a estar en vivo en el embalse y vamos a... Sí, sí. Ay, qué lindo. Ay, qué bueno. Bueno, anoche su hermano, la hermana de Nahuel, publicó en Twitter una foto ya, mirá, familiar. Ah, me encantó. Mirá qué lindo, dijo ya, en casa publicó su hermana. Ahí ese fotón con el atardecer lo publicó tarde, anoche, tipo 11 de la noche. Y acá la tenemos bien tempranito en la río de Córdoba para compartir. Y el Cuti Romero, que era el último eslabón para llegar a Córdoba, no pudo venir a Córdoba. No, tuvo que volver. Se fue de Buenos Aires y se volvió a Inglaterra. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerdan ustedes que en Qatar estaba su hijo, la mamá y su hijo, que cumple mañana viernes un año. Claro, su primer añito. Entonces, no le recomendaron semejante viaje. Entonces, ellos se volvieron de Qatar a Inglaterra y están allá. Y el Cuti viajó para Inglaterra para poder estar en el primer año de su hijo y recién el martes se tiene que sumar a los entrenamientos del Tottenham. Claro, muy rápido se suma el Tottenham, ¿no? El 27 ya tiene que estar entrenando. El martes, exactamente. ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Qué bárbaro! Pensaba recién en esa imagen que veíamos de estar en una reposera tomando algo tranquilito. Hay como una disociación de que esa es la misma persona que el domingo sufrió como nosotros, que casi nos da un infarto. Y ahora pueden estar con su familia. ¡Qué merecido! ¡Qué maravilla! Que puedan estar así con sus afectos más lindos disfrutando de lo que ellos lograron. Ni el presidente, ni nosotros, ni nadie. Ni el presidente, ni el presidente, ni el presidente.